hola qué tal y este de dónde salió qué tal gente cómo están bienvenidos a este humilde canal bienvenidos a arena break out infinite bueno vamos a mirar el mapa y creo que las salidas están a la izquierda aquí abajo hay dos habilitadas por el momento las que están en amarillo no entiendo bien que serían mi jugador está aquí por el medio arriba aquí tengo un compañero que la verdad no sé si es un jugador es que bueno ni bien entre el juego puse jugar de una luego de hacer un par de pasos que era equipar a mi pmc y bueno aquí estoy sin entender nada todavía sé que esto es bastante parecido a tarco pero igual se siente bastante distinto no entiendo si esto es un tutorial esto que es un bot si parece que es un bot por las dudas de disparo bueno bueno es porque un par de balas atentos un bot muerto a una cosa que quería comentar es que en este arena break out al principio no podía jugarlo porque me decía que no cumplía con los requisitos mínimos a pesar de tener una rtx 3060 ti y 16 gigas de ram calculo que la causa era el tema de la ram porque bueno entre varias cosas que probé la que me funcionó fue poner en ejecutar ms config y en la parte de arranque creo que era donde dice memoria uso total de la memoria de estilo de ese casillero y es como que me liberó un poco más de ram que estaba siendo utilizada por el sistema operativo windows 10 en este caso y la próxima vez que intente entrar al juego lo hice sin problemas así que bueno se los dejo como una especie de tip para los que estén pasando por esta misma situación bueno están disparando donde están disparando a ver a parece que ese puente ha ido bien mi compañero mi compañero random seguramente había una opción y ni me fijé yo solamente le puse jugar y seguramente estaba la opción de elegir a un compañero random y bueno aquí estamos bueno la verdad que no conozco muy bien el mapa mientras mi compañero lo que vamos a echar un vistazo que es eso que es eso bot vamos a tirarle a la cabecita muerto bueno donde se metió mi compañero está avanzando ya será que entramos acá vamos a rodear creo que se puede entrar acá se ve tranquilo no tengo idea si otros jugadores se pueden conectar a esta partida si esto es un una especie de tutorial pb soy nuevo en arena break out infinito la versión de pc vamos a ver que hay acá algo mucho por ahí mierda me pegó creo que es el bot muerto me alcanzo a pegar un par de tiros no sé qué tan dañado estoy pero bueno vamos a hacerlo medicamentos qué pedo where is everyone una mezcla de mexicano con inglés yo escuchaba algo parece que es un bot seguro que es un bot no creo que los jugadores tienen ese town ahí está muerto despejado por ahora será que podemos entrar a lutear algo por ahí bueno bueno mi compañero está luteando ahí tranquilo yo no sé si entrar y eso mierda me arrasó un tiro a ver me la pegaron de dónde vienen los tiros cálculo de qué vienen de dónde vinimos hay que tipo muerto no sé si era un bote eso o un jugador medio raro documentos de inteligencia no sé si serán tan valiosos como en el tarco por las dudas me los llevo creo que hay alguien acá es un bot muerto veo algo a lo lejos así que es un bot listo bueno funciona como en el tarco si no tiene espacio en el rig tira el cargador al piso bueno y a lo lejos se ve la salida la vengala roja vamos a extraer y bueno gente espero que les haya gustado este primer gameplay de arena break out infinite además saber en los comentarios si les gusta este formato de video más cortito más editado o si tienen ganas de ver partidas más completas bueno hemos salido y me voy a despedir hasta la próxima chau chau muchísimas gracias por estar del otro lado pasando un rato aquí en este humilde canal chau